Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Saludo. Queridos hermanos de Éfeso, a ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios, que siguen creyendo en Jesucristo y viven muy unidos a Él, les envío mis saludos. Yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo porque Dios así lo quiso. Les pido a nuestro Padre Dios y al Señor Jesucristo que los amen mucho y les den su paz. Pablo da gracias a Dios. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos sólo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos Suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por Su grande y maravilloso amor. Gracias a Su amor, nos dio la salvación por medio de Su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por Su inmenso amor. Por Su gran sabiduría y conocimiento, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará Su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos Suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que lo alabemos por Su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de Su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá Su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos Su pueblo. Por eso, alabamos la grandeza de Dios. Pablo ora por la iglesia en Éfeso Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé Su Espíritu, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Dios pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de Su trono. Con ese mismo poder Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2 Dios nos da vida. Antes ustedes estaban muertos para Dios pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso Espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios al resucitar a Jesucristo nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo eso para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. ¿Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios? Ninguno de ustedes se ganó la salvación sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso, nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien lo cual Dios ya había planeado desde antes. Cristo nos une a todos. Los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados y ellos asimismo se llaman los circuncidados pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaba parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a Él pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Cristo nos ha dado la paz. Por medio de su sacrificio en la cruz Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos y de dos pueblos ha hecho uno solo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Por medio de su muerte en la cruz Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y los unió formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Por medio de lo que Jesucristo hizo tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su espíritu. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 3 La misión de Pablo Yo, Pablo estoy preso porque sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes los que no son judíos. Ustedes ya saben que Dios me encargó anunciarles el plan que gracias a su gran amor había preparado. Dios me dio a conocer el plan que tenía en secreto y del cual ya les he escrito brevemente. Si leen lo que escribí sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Tal secreto no se les dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros pero ahora por medio de su espíritu Dios se lo ha mostrado a sus santos apóstoles y profetas y este es el plan secreto. Por medio de Jesucristo también los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esa buena noticia. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo que son tantas que nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder y a pesar de que no lo merezco pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. También me encargó dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Dios creador del universo mantuvo ese plan en secreto durante siglos. Así por medio de la iglesia los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor gracias a Cristo y porque confiamos en Él tenemos libertad para acercarnos a Dios sin temor. Les ruego entonces que no se desanimen por mis sufrimientos pues esto es más bien un honor para ustedes. El amor de Jesucristo por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios el Padre creador de todo lo que existe tanto en el cielo como en la tierra por la inmensa riqueza de su gloria pido a Dios que por medio de su espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones gracias a la confianza que tienen en Él y que vivan sólo para amar a Dios y a los demás. Así con todos los que formamos el pueblo de Dios podrán comprender ustedes el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender para que reciban todo lo que Dios tiene para darles Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos ni siquiera podemos imaginarnos lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre Amén Carta de Pablo a los Efesios capítulo 4 Unidad en la Iglesia Yo que estoy preso por servir al Señor Jesús les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios sean humildes amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio sólo hay una iglesia sólo hay un Espíritu y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación sólo hay un Señor una fe y un bautismo sólo hay un Dios que es el Padre de todos gobierna sobre todos actúa por medio de todos y está en todos a cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos como dice la Biblia cuando subió al cielo llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente pero significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles a otros la de ser profetas a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros hizo esto para que todos los que formamos la iglesia que es su cuerpo estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas al contrario el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo que es quien gobierna la iglesia Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor una nueva vida ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas son gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da han perdido la vergüenza se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda siguiendo la verdad que Él enseñó por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él ¿cómo vivir ahora? por eso ya no deben mentírselos unos a los otros todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo así que digan siempre la verdad si se enojan no permitan que eso los haga pecar el enojo no debe durarles todo el día ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas no digan malas palabras al contrario digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente pues eso es muy necesario no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado dejen de estar tristes y enojados no griten ni insulten a los demás dejen de hacer el mal por el contrario sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo Carta de Pablo a los Efesios capítulo 5 Ustedes son hijos de Dios y Él los ama por eso deben tratar de ser como Él es deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros para Dios la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda ustedes son parte del pueblo de Dios por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales ni de indecencias ni de ambiciones exageradas no digan malas palabras ni tonterías ni vulgaridades pues eso no es correcto más bien usen su boca para dar gracias a Dios bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios eso es tan malo como adorar a un ídolo vivir obedeciendo a Dios no se dejen engañar con ideas tontas pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen así que no tengan nada que ver con esa clase de gente no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad y antes ustedes vivían así pues no lo conocían pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios pues su espíritu los hace actuar con bondad justicia y verdad traten de hacer lo que le agrada a Dios no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios al contrario háganles ver su error pues sus hechos no aprovechan de nada la verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas cuando la luz brilla todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad por eso alguien ha escrito despiértate tú que duermes levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará tengan cuidado de cómo se comportan vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien porque estamos viviendo tiempos muy malos no sean tontos sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan no se emborrachen pues perderán el control de sus actos más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle cuando se reúnan canten salmos himnos y canciones espirituales alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo porque el esposo es cabeza de su esposa así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo así como la iglesia se sujeta a Cristo los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella lo hizo para hacerla solo suya limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa apartada del mal y perfecta como un vestido sin una sola arruga ni una sola mancha ni nada parecido el esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo porque nadie desprecia su propio cuerpo al contrario lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida la iglesia en realidad cada uno de nosotros forma parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo dice la Biblia por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia en todo caso el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo carta de Pablo a los efesios capítulo 6 los padres y los hijos hijos obedezcan a sus padres ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente obedezcan y cuiden a su padre y a su madre así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas los esclavos y sus amos esclavos obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos obedezcan los con respeto sinceridad y de buena gana como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo esto deben hacerlo en todo momento y no sólo cuando sus amos los estén viendo ustedes son esclavos de Cristo así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan como si lo hicieran para el Señor y no sólo para sus amos pueden estar seguros de que el Señor premiará a todos por lo bueno que hayan hecho sin importar que hayan sido esclavos o libres también ustedes amos deben tratar a sus esclavos con igual respeto y sin amenazas recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño ese dueño es Dios que está en el cielo y él no tiene favoritos la armadura la armadura de Dios finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias protéjanse protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo porque no luchamos contra gente como nosotros sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual por lo tanto protéjanse con la armadura completa así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin manténganse alerta que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura compartan la buena noticia de la paz estén siempre listos a anunciarla que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios que es la espada del Espíritu Santo no se olviden de orar y siempre que oren a Dios dejen que los dirija el Espíritu Santo manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios oren también por mí y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que él había mantenido en secreto el Señor me envió a anunciar ese plan y por eso estoy preso pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia saludos finales les envío a Tíquico nuestro querido compañero y fiel servidor de Cristo para que los anime y les cuente cómo estoy y qué hago deseo que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den paz amor y confianza a todos los miembros de la iglesia y espero que Dios sea bueno con todos los que nunca dejan de amar a nuestro Señor Jesucristo de la iglesia de la iglesia el Padre y el Padre